El año 2020, marcado por la crisis de la COVID-19 durante 9 de sus 12 meses, ha roto con siete años consecutivos de descensos del paro registrado al sumar en el conjunto del ejercicio 724.532 desempleados, un 22,9% más, su mayor repunte anual desde 2009 en plena crisis financiera. Así, el volumen total de parados alcanzó al finalizar el ejercicio la cifra de 3.888.137 desempleados, después de registrar en el último mes de 2019 un aumento mensual de 36.825 desempleados, también su peor dato en un mes de diciembre desde 2009, cuando subió en 54.657 parados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Un dato que va de la mano con el de la Seguridad Social, que cerró el año 2020 con un descenso medio de 360.105 afiliados, su mayor caída anual desde el ejercicio 2012, cuando el sistema registró más de 787.000 bajas, ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.